Lo más práctico sería pensar en ciudades de un tamaño relativamente parecido al nuestro. No lo veo tan necesario en poblaciones más pequeñas, porque no creo que hayan llegado a ese nivel de necesidad, y sí lo veo trasladable a otras, si no iguales que las nuestras, de tamaño superior, seguro. Porque han encontrado el mismo problema seguro, porque ha bajado la plantilla muchísimo. Nosotros hemos pasado de una plantilla de 2.000 personas a prácticamente 1.500, 1.600 en 10 años, y eso no se va a recuperar.